¿Qué tal gente? Bienvenidos al directo, una tarde más aquí en Puerta Racing. Vamos ya a saludar a todo el mundo, décima prueba del mundial, gran premio de Italia. Estamos en la Catedral de la Velocidad, en el templo. Aquí estamos en Monza, 5,7 kilómetros de distancia, 11 curvas. Ahí estamos viendo el trazado. Vamos a ir casi todo el tiempo con el pie abajo, con el pie a fondo. Vamos a ir saludando ya a todo el mundo que se va uniendo al directo de Twitch de YouTube. Vamos a ver quién hay por ahí y quién se va conectando. Mientras tanto vemos la parrilla de salida en la pole, Chad Leclerc, en casa de Ferrari. Segundo más Bestapen. Vamos a ver la segunda línea, Norris Russell. Tenemos a Fernando, Checo, Lolito. Nairo, ¿qué tal tío? Bienvenido Nairo, bienvenido. Grande, grande, grande. Dos meses con nosotros. Gracias de corazón por estar ahí siempre, Nairo. Venga, venga, venga. Estamos viendo la parrilla de salida. Y última línea para Richardo y Puerta. Vamos a ver quién vence hoy. Vamos. ¿Qué tal estáis? Estamos en el templo de la velocidad. Estamos en Monza. Vamos ya con el gran premio. ¡Gebran! Bienvenido. ¡Qué bestia! Grande, grande. Barrio, 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 Barrio. Ahí está Barrio, uno de los grandes del canal. Xavi también, con ese emblema de tres y cuatro meses. Alan, Kevin. Vamos, que hoy se gana. Seguro que sí. Por cierto, tengo novedades, gente. Hemos... Ya no transmites en TikTok. Sí, ahora conectamos con TikTok también. Tenemos novedades, ¿eh? Novedades. Mirad lo que hemos hecho. Hemos subido la I a un par de puntitos más. La hemos subido al 87. Porque mirad el campeonato, ¿eh? El campeonato... La verdad es que tenemos bastante controlada la situación. Estamos primero, segundo. Vestate, tercero, Leclerc. Y le sacamos bastante diferencia al segundo. Ahora te mandamos un saludo. Alan Cesar, la cabra del canal. Vamos a leer su mensaje. Vuelve a renovar su suscripción a Twitch, a Puerta Racing con Amazon Prime. Ya está con nosotros dos meses. Y leemos... Hola, ¿cómo estás? Acá yo de vuelta porque me descompuso mi teléfono. Pues nada, ahí está. Alan Cesar, el Cesar. Del canal. Grande, grande, grande. Terremoto, Alan Cesar. Empezamos fuerte el directo. Gracias, gracias, gracias por seguir ahí en la familia dos meses. Y espero verte muchos meses más, Alan Cesar. Sí, señor. ¿Qué tal, Daniel? Esteban. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Estamos ya subidos en el McLaren. Este es el mundo visto desde los ojos de Puerta. Y vamos con la estrategia. Vamos con la estrategia. Tiempo nublado. No hay previsión de lluvia. Saldrá el sol hacia el final de la carrera. Y seguramente empecemos con el neumático blando. Lo estiraremos hasta la vuelta 19. Y luego pondremos el medio. A ver si lo puedo estirar un poco más. Sí, lo puedo estirar un poco más. Vamos a estirar hasta la vuelta 23. Voy a quitar un poco de kilos de combustible. Ponemos 100 kilos. Yo creo que esta es suficiente. Y nada, seguimos saludando a Daniel, David Cain, Aitor. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a la familia. Bienvenidos al mejor directo de Fórmula 1. Bueno, de habla española. Hoy hay mundial con foto. Preguntaba a Bota. No, mañana, mañana seguimos con foto. ¿Cómo acabó ayer puerta? Finalmente cuarto. Me quedé sin sonido. De nuevo problemas con el juego. Ya está reportado a EA Sport. Pero bueno, parece que de momento no encuentra una solución al back del juego. ¿Tu directo de ayer fue épico? Sí, la verdad es que pasó de todo. No nos benefició nada. La salida del safety car le benefició bastante a Photorazer. Y no pudimos con él al final. Porque ya la diferencia entre nosotros era mayor. Le benefició bastante el safety car. Y además se le da bastante bien, eh. Se le da bastante bien su azúcar a foto. Vamos a conectar también con Instagram. Y también conectaremos con TikTok. Dadme un segundo y conectamos. A ver. Un segundín. Vale, estamos aquí. Ready. Por cierto, os voy a poner aquí el enlace a mi cuenta de Instagram. Y se agradece que la sigáis también. Estamos intentando crecer tanto en TikTok como en Instagram, en YouTube. Y os voy a poner aquí el enlace. Para que lo tengáis. A ver. Vale. Dadme un segundito. Y os pongo el enlace a mi canal. A mi cuenta de Instagram. Vale. Aquí estamos. Casi 5.000 seguidores ya, eh. En Instagram. Vamos a colocar aquí un comentario en Twitch. ¿Qué tal, pibe? Vale. Lo colocamos. Y vamos a fijarlo. Ahí está. Ahí está. Puerta Racing comentando en el chat. Atención. Ahí estamos. Vale. Hemos fijado ya. Eh. Mi cuenta de Instagram para toda la gente que me quiera seguir también. Eh. En esa red social. Y vamos a empezar a saludar también a toda la gente de Instagram que se está conectando. Estamos en directo. En Insta, Insta. Tenemos a Pachán, Romero, Bauti, Grandes, Maxi. Gracias por uniros al directo. Bienvenidos. 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 Y vamos también con TikTok. Vamos, 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 gente. Conectando en estos momentos ya con TikTok. Y empezamos la carrera. Trompo Razer. Venga, venga, venga. Bonita carrera ayer, eh. De todos modos. Muy bonita. Grande Jesús. Gracias por ese pedazo de follow, tío. Gracias por ese follow. En Instagram. Eh. Pachán que está en todas partes. Está en todas partes. Omnipresente. Pachán. Grande Pachán. Pachancito. Eh. Y vamos ya con la carrera, gente. Eh. Saludamos a toda la gente que se va uniendo a TikTok. Y estamos ya ready para este gran premio de Italia. Estamos en el templo de la velocidad. Roberto, ¿cómo estás? Y estáis aquí en el mejor directo de Fórmula 1. De habla hispana. Grandes. Grande, Alan. Pues aquí estás. Aquí estás de nuevo con nosotros. Diego Guti. Bienvenidos. Bienvenidos. Todo el mundo conectándose ya. Y vamos a apoyar a Puerta Racing en este modo carrera. Seguimos con McLaren. Hemos subido la IA al 87. Lo comentábamos antes. Pues para darle un poco de más emoción al Mundial. Ahí está la clasificación general. Tenemos 194 puntos. Verstappen es nuestro perseguidor más inmediato. 153. Y luego está Leclerc. A ver qué tal se nos da Italia. Porque aquí la IA va bastante bien. Y con el aumento de la IA me preocupa bastante. ¿Qué tipo de música escuchas, Puerta? En mi Instagram subo historias con música. Ya lo verás. Ya lo verás. Me gusta mucho, sobre todo, el trap. Trap americano me flipa. ¿Qué juegas? ¿En PC o en PS5? PC. PC, 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 PC. Bueno, pues vamos ya con la vuelta de formación. Seguimos saludando a todo el mundo que se va uniendo al directo. Pina Racing, Diego. Gracias por el apoyo en TikTok. Aviario. Bienvenidos. Y vamos ya con la carrera. Ahí estamos. Subidos en el coche papaya. Vamos a dar esta vuelta de formación. Y empezamos la carrera Gran Premio de Italia. Tenemos a Alan Cesar. Último suscriptor al canal de Twitter. Y vamos a estar muy pendientes para saludar a todo el mundo que se vaya uniendo y se vaya suscribiendo a Twitch. Ya sabéis, si tenéis Amazon Prime, la suscripción es gratuita al canal. Y a mí me ayudáis muchísimo. Me ayudáis a seguir creciendo. Y gracias a vuestro apoyo podemos estar aquí cada día haciendo directos. Gracias Alan Cesar por ese apoyo y por la primera suscripción de la tarde. Enorme, brother. Wolf para Samuel. Vamos, vamos, vamos. Venga, seguimos saludando a todo el mundo en TikTok. Manolo. Gonza, gracias por ese follow. Joan Lin. Gracias por los comentarios de apoyo. Inar. Venga, venga, venga. Chispi, otro de los grandes del canal. Sí, señor. Ahí con ese emblema de suscriptor de tres meses. De tres y cuatro meses, perdón. Y nada, veo mucha gente ya bastante veterana en el canal. Mucha gente de tres, cuatro meses. Grandes. Despegaremos. Y ya todo el mundo colocándose. Vamos a la pista de despegue. Ojo, que hay muchos metros hasta la primera frenada. Tenemos delante a Sargent. A mi izquierda. Tenemos a Richardo. Me coloco en la casilla de salida. Paramos el coche. Falta Richardo. Y va a empezar el protocolo de arrancada. Tres segundos para que se apague el semáforo. Un segundo. Va a arrancar la décima prueba del Mundial. Se apagan las luces. Salgo derrapando. Vamos con el blando. Venga, 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 venga. Me pega un trayazo el coche. Y firmamos el asfalto. Bueno, bueno. Vamos muy lentos. Tengo que evitar el toque con Sargent. Por delante que se mueve mucha gente. La gente muy nerviosa. Caracoleando. Llegamos emparejados todos. Madre mía. Están todos ahí. En batería. Voy a intentar salir de aquí con buena tracción. Salgo con buena tracción. ¡Atención! El Alfa Tauri que me manda la hierba. Me cuelo por la grieta. Ahora ganamos una posición décimo noveno. Y vamos a por Sargent. Madre mía. Apenas había hueco ahí. Le voy a tirar el coche aquí. En la chicane. ¡Uh, uh, uh! Madre mía, Sargent. Apártate. Bueno, 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 Sargent. Por detrás. Y ganamos dos posiciones de momento en los primeros metros. Pasamos ya por Lesmo 1. Llegaremos a Lesmo 2. Hemos decidido poner una configuración de alta carga aerodinámica. Para este circuito. Y vamos a sufrir bastante en las rectas. Pero ganaremos en toda esa sección del segundo sector en las Lesmos. Aquí también en Ascari deberíamos de ganar tiempo. Vamos a ver. Tengo que darle a la batería porque se me escapan. Se me escapan. Abre en hueco. Más de un segundo ya. Llueve. Parece que no, Kaffel. No hay previsión de lluvia. Venga, 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 venga. Ahora sí que recortamos de nuevo la diferencia. Siete décimas por delante. Que comienzan las hostilidades. Charles Leclerc. Que abre, vuelve y se escapa. Van bien los Ferrari. Dos Ferrari corriendo en casa. Atención. Hülkenberg que se mueve de un lado a otro. Emparejado con Valtteri. Llegamos a la frenada de la primera variante. Llegan los dos mano a mano. Lo voy a intentar saliendo con buena tracción. Atención. Me pego un coletado al coche. Salgo como un dragster. Three wide. Three wide. Puedo adelantarnos a los dos. Vamos con la robada de cartera espectacular a los dos. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito lo hemos hecho ahí. Para adentro. Canasta a los dos. Y dos por uno. Hay promoción. Sí, Gonzalo. Bienvenido, Gonzalo. Seguimos liando la pardísima aquí en Twitch, en YouTube, en TikTok, en todos sitios. Venga, venga, venga. Puerta Racing. La locura se desata en el directo de la tarde. Venga, vamos, vamos, vamos. Va a llover. Pues espero que no. Yo creo que no hay lluvia. El radar no daba lluvia. Pero vamos a esperar. Vamos a esperar. De momento que todavía no se puede utilizar el DRS. Qué tal, Crisac. Llegamos ya a la parabólica. Vuelta rápida de Charles Leclerc, que está enchufadísimo. Quiere darle una alegría a los tipos. Y todos en fila de A1. Procesión de coches. Vuelta rápida personal. Personal. 1'25'6". Y vamos a ver, porque por delante se siguen barajando las posiciones. Llegamos a la frenada. Primera variante. Muy cerca de su noda. Salgo con mucha tracción. Me engancho ya al difusor. Me muevo un lado. Atención. Salgo con mucha velocidad. Me emparejo. Velocidad total. Por fuera, por fuera, por fuera. Gastando toda la batería. A ver, a ver, a ver. Púrpura del primero. Hay que parar el coche aquí. Atención por delante. Que están sacando los codos. Aquí se están dando hasta en el carnet de identidad estos pilotos. Luchando por posición. Luchando por la gloria. Y no me gusta nada el grupito al que nos acercamos con Magnussen, con Ocon. Ninguno de ellos es una hermanita de la caridad. Aquí van a soltar, ¿eh? Aquí van a volar hostias como panes. Vamos a ver. Pasando por Ascari. Aprovechando todo el ancho de la pista. Gran carrera ayer, Alex y Nieto. Gracias por el apoyo, tío. Vamos, vamos, vamos. Llegamos a la parabólica. Tengo mucha carga aerodinámica. Mirad cómo se pega el McLaren al suelo. Parece un go-kart este coche. Y vamos con el de res. Atención, Magnussen, que se mueve a un lado. Se empareja con Ocon, que va a morder el polvo. Y venimos por detrás con mucha velocidad. A ver si podemos sacar partido de la situación. Pescar en río revuelto. De nuevo puedo hacerle la misma. Salgo con muchísima atracción. Adelantamos al gas. Y espérate que voy a por Chocón. Por fuera, por fuera, por fuera. Por fuera. Hasta luego, Ocon. Adiós Ocon. Dos por uno de nuevo. Dos por uno de nuevo. ¡Qué bestia! Paramos el coche aquí. Sí, 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 sí. Vengo desatado. Vengo endemoniado. Para adentro, canasta. Otra canasta. Rompemos el aro ahí. Vamos, gente. Y ahora vamos a por Kriptonita, Stroll. Vamos, vamos, vamos. Vamos a liar la gente esta tarde en Twitch, en TikTok. El mejor directo de Fórmula 1. Aquí está. De habla hispana. Sí, señor. Gracias por el apoyo. Gente, sois los mejores. La comunidad de streamers se está quedando con la boca abierta. De la fama que estamos cogiendo del Team Puerta. Eolicon, que se suba el carro. Se subió el carro. Eolicon, sí, señor. Vamos a liarla. Renueva su Prime. Se vuelve a suscribir al canal. Tómese la familia. Ahí está. Eolicon, el rey, el capo. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias de corazón. Eolicon liando a la pardísima, rompiendo Twitch. Grande, grande, grande. Venga, vamos a por todas. ¿Dónde va Joe? ¿Dónde va Joe? Atención. Me emparejo con él. Atención. Por fuera, por fuera, por fuera. Llegamos a más de 300 kilómetros por hora. La segunda variante. Stroll, que es una tortuga. Es el coche de los pick-up y el Stroll. Bueno, bandera amarilla en pista. Atención, bandera amarilla en pista. Algo ha pasado. Creo que es en la parte trasera del grupo. Y podemos seguir corriendo. Yuki Tsunoda, que se retira de la sesión. Y estamos ya décimo segundo. Vamos a saludar a todo el mundo que nos está siguiendo. Tigre Fajardo, el auténtico Tigre. Alex, gracias por esos follows en Twitch. Vamos ahora con la gente de TikTok. A ver quién está siguiendo en TikTok. Eneco, Tino, Alberto, Perejón, Perejón. Víctor, gracias por esos follows. Vamos. Pasando por la parabólica. A menos de un segundo de Stroll. Abriremos el de Rese. Básquez, ¿qué tal, tío? Apoyando desde República Dominicana el directo de TikTok. Enorme. Qué jefe. Chavito también, uno de los grandes. Está suscrito a TikTok. Y está ahí utilizando los emoticonos especiales para suscriptores. Grande Chavito. Desde el día uno. Qué carrerita con foto ayer, sí. La verdad es que fue espectacular la carrera con foto ayer. Gracias de corazón por estar ahí, gente. La estamos liando parda. Cada vez que tenemos más relevancia online. Y el otro día, cuando invadisteis el directo de Straddy, era de película la reacción que tuvo Straddy con el Team Puerta. No sabía dónde meterse. No sabía qué pasó Straddy. Qué bestias sois. Invadimos el directo de Straddy. Y la verdad es que estamos haciendo mucho ruido, gente. La liamos el otro día en el directo de Straddy. Gracias de corazón por estar ahí. Y por también mostrar apoyo a otros streamers. Que indirectamente también nos ayuda a ganar relevancia entre la comunidad. ¿Qué tal, Momo? Vamos, vamos, vamos. Encima de Stroll. Encima de Stroll. Pasando por Parabólica. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Me engancho. Zona de DRS. Tres décimas con el piloto de Aston Martin. Ojo a Leclerc. Sí, sí. Leclerc le ha metido la directa. Y se escapa. Venga. Abrimos el DRS. Mucha velocidad. Más de 350 kilómetros por hora por fuera. Adelantamos a Stroll. Por pura velocidad. Punta. Bugatti, Chiron, el McLaren. Qué animal. Lo adelantamos fácil. Y estamos ya un décimo rozando la zona de puntos. Siguiente para la Hamilton. Carlos. Ya cada vez que va a ser más complicado adelantar. Y venimos haciendo púrpura de él. Primero. Somos un rodillo. Somos el rodillo. Y venimos machacando el crono. También ayudados por el DRS, obviamente. Que nos ha dado Stroll. Ya ponemos pies en polvorosa con Stroll. Un segundo. Y hay que meterse en zona de DRS con Hamilton, con Carlos. Estos pilotos que van con el medio. Van a estirar la parada. Pasando por Ascari. Están perdiendo tiempo en esa batalla estos pilotos. Y nos acercamos al trío. Ángel que nos está apoyando desde Extremadura. ¡Qué bestia, Ángel! Gracias por estar ahí en TikTok apoyando. Pasando por la parabólica. Gracias, Caffel. Diferencia con el líder. 10 segundos. Vamos a ver por qué hay aquí. ¡Bueno, bueno, bueno! Por delante, 3-1. 3-1 por delante. Y vuelta rápido en el 93-8. Adelantando a todo el mundo. Hamilton. Y venimos por detrás. Venimos con ganas de sacar rédito de esta situación. ¡Buah! Trallazo del coche. Trallazo del coche. Tenemos que meter un contravolante de campeonato. Y vamos loquísimos, ¿eh? Vamos alocadísimos. Y tengo que relajarme, ¿eh? Ahora mismo vengo con una excitación de campeonato. Aitor, gracias por estar ahí apoyando el directo de Twitch. Vamos a por el otro francés, a por Gasly. Contravolante de manual. Si hemos firmado el asfalto de Monza. Hemos dejado ahí marcas de goma. Sándwich a Gasly. Madre mía. Le han pasado por la izquierda, por la derecha. Por todos lados. Es un microcar, Gasly. Es una Yamaha Jock. Gasly ahora mismo. Venga, venga, venga. Vamos a ver. Vamos a intentar adelantar a Gasly. Y encima de él es una tortuga, Gasly ahora mismo. Es un caracol. Vamos a arrancarle las pegatinas. Vamos a por la Kinko Vitality. Atención. Por fuera, Gasly. Paramos el coche aquí. Frenamos más tarde que él. Uy, entró coladísimo. Y para adentro canasta, Gasly. Sí, 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 sí. El rodillo puerta activado. Vamos, vamos, vamos. Vamos, seguimos progresando. Degradación. Preguntaban por TikTok. Vamos a verla. Ahí está. Pasando por la segunda variante. Para adentro canasta. Gracias por esa suscripción al canal de Twitch. Ahora te mandamos un saludo. Uh, 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 uh. One ear, la bestia one ear. One ear, one ear, one ear. Que renueva su suscripción en Twitch con Prime. Tres mesecitos en la familia. Bueno, me la devuelve Gasly. Qué grande one ear. Qué bestia. Sí, señor. Ya sé. Un veterano en el canal. Animal de bellota. Bienvenido de nuevo. Y espero verte mucho tiempo en la familia. One ear. Gracias, gracias, gracias por ese prime, tío. Venga, vamos a intentar adelantar de nuevo a Gasly. Que me la ha devuelto. Canasta. Para adentro canasta. Gracias. Venga, venga, venga. Abrimos el DRS. Ahora te mandamos un saludo. Adiós, Gasly. Rozenflag, que revienta Twitch. Lo revienta con esta suscripción a Puerta Racing. Primer mes en la familia. Todo el mundo saludando al capo del canal. Rozenflag. Sí, señor. Mostrando su apoyo. Ahí está. Primer mes en la familia. Y espero que sean muchos meses más con nosotros. ¡Qué bestia! Tiro la puerta abajo. Rozenflag. Y además, tenemos el tren del hype. Ya sabéis, gente. Si os queréis suscribir a Puerta Racing. Si queréis donar. Si queréis regalar suscripciones. Este es el momento. Estamos en el tren del hype. Y vamos a ver si me ayudáis a conseguir los diferentes niveles. El récord del canal. Está en el nivel 7. Y necesito de vuestra ayuda. Gracias Rozenflag también por disparar el tren del hype. Y vamos a por Carlos y a por Hamilton. Pasando por la parabólica. Han abierto hueco. 1.7. Ya ponemos tierra de por medio con Gasly, que se descuelga. Bienvenido, Fabrex. Bienvenido. Gasly no te deja en paz. Sí, ahora sí. Ahora sí. Madre mía. He entrado coladísimo ahí. Uy, por delante veo un Williams. Muy arriba, ¿no? Veo un Williams muy arriba. Y parece que los Red Bull sufriendo mucho. Están haciendo un tren. Los de Torre Red Bull. Y vamos a ver porque llegamos a la cabeza. Vamos, vamos, vamos. A 1.3 a Hamilton tenemos. A ver si me meto en zona de DRS. Con Luis. Me falta una decimita. Una decimita. Vamos a gastar toda la batería aquí. Y a ver si me puedo enganchar en parabólica. Para dentro canasta. Gracias por esa suscripción al canal de Twitch. Ahora te mandamos un saludo. APC 2007 la revienta. Revienta el aro con esa suscripción. ¡Qué bestia! Es el tapo del canal. ¡Qué paso! Jugón, piloto del día para él. APC 2007. Todo el mundo saludando en el chat a APC 2007. Se ha suscrito con Prime. Y es el primer mes en la familia. Todo el mundo. Demosle una calurosa bienvenida al chat. APC 2007. ¡Qué bestia! Gracias, tío. Gracias de corazón por la sub. La estamos reventando en Twitch. La estamos reventando en Twitch. ¡Qué animales! ¡Qué animales! Gracias a vosotros puedo seguir haciendo directos cada día. De verdad, gente. Sin vuestro apoyo sería imposible conectarme cada día. Pero sois mi aliento. Sois mi aliento para seguir adelante. Gracias de corazón. APC 2007. ¡Qué bestia! Gracias, Alan, por también estar ahí apoyando. Y ofreciéndote para ayudar a la gente que quiera suscribir. Grande, Alan. Uno de los grandes del canal también. Sin lugar a dudas. ¡Trenecito! ¡Trenecito! Estamos en la guagua. Estamos en el tren de la bruja. Vamos a ver si pudo progresar. Bueno, bueno, Hamilton que se desespera, ¿eh? Hamilton va con todo. Con el cuchillo entre los dientes. Se empareja con Fernando. Hamilton delante. Venga, venga, venga. Llegamos por detrás. Parabólica. Bueno, 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 bueno. Por delante que se tocan. Se ha tocado Hamilton con Fernando. Vengo por detrás muy fuerte. Vamos a ver si activamos el Bugatti Chirón. Abriendo el rellón trasero. La boca del coche papaya. Vamos, 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 vamos. Atención. Por delante se baracan las posiciones. ¿Qué es esto? La feria. Los coches de choque. Estamos en la verbena. Bueno, bueno, bueno. Fernando me hace un brites. Está sufriendo con el neumático o algo le pasa al coche verde porque va muy lento. Atención. Me emparejo con él. Medio coche y adelante. Vamos a adelantar a Fernando. Ahora sí por el interior. Fernando que aguanta. Alargamos la frenada. Sí. Y para adentro canasta. Somos ya novenos. Uh. Cómo ha derrapado el coche. Y estamos aquí en el avispero. Estamos en el avispero. ¿Qué tal, Lucas? Bienvenido. Pasando por Ascari. El coche ya que empieza a tener degradación. Y la parte trasera que empieza a pegarme avisos. ¿Qué estrategia tienes? Alargar el blando y poner el medio. Vamos a hacer solo una parada. Creo que voy a hacer solo una parada. Pero es que empieza a tener mucha degradación. No sé si hacer dos. ¿Hacemos dos paradas? Gente. ¿Qué os parece? ¿Hacemos una o dos paradas? Empieza a tener mucha degradación. Para adentro canasta. Gracias por esa sustitución. Hay que hacer dos. A lo mejor tengo que entrar, ¿eh? Ahora mandamos un saludo. Renato Santos. 23-4. La revienta. Vino a reventar Twitch. Vamos, vamos, vamos. La rompe. Gracias de corazón. ¡Qué jefe! Es un capo. Renato Santos. Primer mes en la familia. Se suscribe. Y todo el mundo calurosa. Bienvenida a Renato Santos. A Renato Santos que la rompió. La rompió. Se suscribe. Se une a la familia. Y ahí está. Juego un piloto del día para él. Renato Santos. ¡Qué bestia! Gracias de corazón, Renato. Lo dicho, gente. Sin vuestro apoyo. Sería imposible seguir haciendo directos. La estáis rompiendo, gente. La estáis rompiendo. Y cada vez la comunidad de Puerta Racing. Que estamos haciendo mucho ruido, ¿eh? Estamos haciendo muchísimo ruido. Y la gente está flipando con nosotros. El otro día cuando invadisteis el directo de Stradd. Fue brutal. Fue brutal. Yo creo que Stradd dijo, ¿qué es esto? ¿Pero quién es Puerta? ¿Quién es el capo de Puerta? ¡Qué jefe! Gracias de corazón. Me ayudáis muchísimo. Apoyando, mostrando apoyo también a otros streamers. Bueno, bueno, bueno. Tengo que entrar, ¿eh? Estoy perdiendo mucho tiempo. Estoy perdiendo mucho tiempo aquí en esta batalla. ¡Atención! ¡Me emparejo con Carlos! Y por delante. Albon perdiendo posiciones. Va con el Williams. El Williams que es una tortuga en estos momentos. Va muy lento ese Williams. Vamos a ver. Llegamos emparejados. Me tengo que quedar detrás. Me hace un bristes Carlos. No hay hueco. ¡Ay, qué está pasando aquí! Dos coches de choque en la feria. Y se escapan. Se escapan los McLaren. Los Red Bull. No sé si entrar. O meterme aquí en la guerra. No sé qué hacer. ¿Entramos? Creo que sí. Voy a entrar, ¿eh? A la guerra, dice Alejo. Con vosotros voy donde haga falta, ¿eh? Con vosotros a la guerra o donde haga falta. Llegamos a la parabólica. Perdón, a Skari. Sales en tráfico. Pues voy a ver. Saldríamos el décimo noveno. Sí, salgo en tráfico. La gente quiere pelea. La gente quiere la guerra. La guerra está aquí. Vamos a sacar la espada, el escudo. Y estamos aquí en todo el meollo. Vamos, 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 James. Carlos progresando. Bueno, bueno. A punto de tocarse con Russell. Canasta. Vamos a la guerra, gente. Para adentro, Canasta. Con vosotros hasta el fin del mundo. Gracias por esa suscripción al canal de Twitch. Con vosotros hasta el fin del mundo. Antonio, mi tocayo, que la rompió. Twitch, cuatro meses con nosotros. Un auténtico veterano del canal. Estuvo desde el día uno. Cuando jugábamos con mando. Con el mando de la Xbox. Con ese que vale 50 euros. Y desde entonces, que siempre ha estado en la familia. Ya cuarto mes con nosotros. Renueva su suscripción al canal de Puerta Racing. Y qué bestia. Jugó un piloto del día para él. Antonio, sí, señor. Mi tocayo. Animal de bellota. Es el capo. Es el jefe. Vamos, vamos, vamos. Gracias, Antonio, por seguir mostrando el apoyo. Gracias de corazón, tío. Venga, vamos a por Russell. Russell, vamos a por Russell. Russell que se descuelga. Y se escapan los de delante. Russell en problemas ahora mismo. Creo que se ha quedado sin neumático blando. Vamos a adelantarlo aquí con el DRS. Abriremos el alerón trasero. Y me va a durar un suspiro, Russell. A volar. A volar. Puerta. ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Fernando, 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 que no sé de dónde salió por el interior ahora. Madre mía, madre mía, vaya carrera. Fernando que salió de la nada. Fernando que abrió también las alas. Despegó. Pero tenemos el Bugatti Chiron, gente. Tenemos el Bugatti Chiron. ¡Vamos! Sí, la gente que va con el blando está sufriendo mucho ahora. Están sufriendo mucho. Todo el mundo que va con el blando se está viniendo abajo. ¿Nunca has pensado ser comentarista de Fórmula 1 profesional? Pues la verdad es que no, tío. No sé. Yo me divierto con vosotros aquí. Me divierto mucho más con vosotros aquí que si estuviese comentando seguramente. Además, esto aquí... Yo soy libre de hacer lo que quiera, ¿sabes? No tengo que darle explicaciones a nadie. Puedo hablar con vosotros. Puedo leer vuestros comentarios. Prefiero estar aquí que comentando una carrera. Y no, la verdad es que no me lo he planteado nunca. Vamos a ver porque me he descolgado. A ver si entran en batalla por delante. Y puedo engancharme. Parada ahora. Pues si no recorto la diferencia con Carlos, entro. Y lanzo Undercut. Si no recorto la diferencia, entro y lanzo Undercut. Canasta, para adentro Canasta. Gracias por esa suscripción al canal de Twitch. Ahora te mandamos un saludo. César Fernández, que la rompe, jugón, piloto del día. ¡Qué animal! Es el rey del canal. Primer mes en la familia. Todo el mundo dándole la bienvenida a César Fernández, que se une al ejército. Se une al ejército de Puerta Racing. Todo el mundo saludando en el chat. Tenemos a César. Primer mes. Tenemos a la bestia. Gracias de corazón, César. Sí, señor. Gracias, gracias, gracias por estar ahí mostrando apoyo. Y tenemos un guerrero más. Tenemos un soldado más. En el equipo Puerta. ¿Cuántos soldados tenemos? Madre mía, qué animales. Grande, César. Gracias de corazón. Buah, no sé si entrar, ¿eh? Creo que voy a entrar en la siguiente vuelta. Voy a entrar y voy a poner el medio. En la siguiente vuelta entramos. Adelantamos la parada. Lanzamos a Undercut, gente. Voy a lanzar a Undercut. Porque parece que no llego. Me falta un pelín de ritmo. Es que por delante se está andando de RS. Y no llegamos. Canasta. Para adentro, Canasta. Gracias por esa suscripción al canal de Twitch. Ahora te mandamos un saludo. Big Left. Que nunca se fue. Siempre estuvo ahí. Dos meses en la familia. Qué bestia es el capo. Es un jefe. Big Left. Y leemos. Buenas tardes, Puerta. Muy buenas tardes, Big Left. Gracias por renovar la suscripción. Bienvenido de nuevo. Gracias por esa suscripción al canal de Twitch. Ahora te mandamos un saludo. Cristian 91, que la rompe el aro. Qué bestia. Qué bestia. Tú si quieres una máquina. Es el capo. Cristian 91. Si no recuerdo mal, sí. Dos meses en la familia. Dos meses en la familia para Cristian 91. Uno piloto del día también para él. Ahí está. Con la coronita. Con la coronita de rey. Gracias, gracias, Cristian. Mucha ilusión me hizo que siguieras confiando en la familia. Y tenemos un nuevo guerrero. Nuevo guerrero. Y estamos formando un auténtico ejército del equipo Puerta. No nos para nadie. No entraste ya. Es que me vine arriba con Cristian. Muy grande, Cristian. Me vine arriba con Cristian, con Big Left. Y no entramos, no. Ahora no sé si estirar o entrar. Está balando entrando, ¿no? Pues casi que hicimos bien. Entramos ahora. Uf, no sé. Estamos alcanzando a Carlos. Creo que me voy a mantener en pista porque estamos alcanzando a Carlos. Diferencia con el 1.4. Voy a mantenerme en pista. Vaya extraño me ha hecho el coche. Pérez para adentro. Estamos recortándole la diferencia a Carlos. Me mantengo en pista, gente. Max Vox también. Me he dejado ahí el segundo arcen. Mirad la degradación. Muchísima degradación, ¿eh? Estamos en las lonas ya. Estamos en el... No me queda neumático, prácticamente. Aunque de momento no va mal el coche. Mirad, le estoy recortando a Carlos que va con el medio. 1.3. 1.3. A ver si entro en zona de DRS. Si entro en zona de DRS es súper importante porque me va a ayudar muchísimo el DRS aquí. Canasta, para adentro, canasta. Gracias por esa suscripción al canal de Twitch. Ahora te mandamos un saludo. Histórico 465, que hizo historia, uniéndose a la familia. Otro guerrero más para el ejército que estamos formando aquí en Puertas Racing. Otro guerrero más. Otro gladiador. Qué gracias de corazón. Jugó un piloto del día para él. Histórico. Qué hito historia, uniéndose a la familia, al ejército. Todo el mundo saludando a Histórico. Primer mes en la familia. Demosle una calidad. Bienvenida a él. Grande Histórico. Qué bestia, qué animal. Guerrero Histórico. Grande, grande, grande. Vox, Vox. Ah, estoy ahí a 1.3. No consigo entrar en DRS, gente. Uh, uh, madre mía, cómo patinan las ruedas. Venga, 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 venga. No consigo entrar en zona de DRS. 1.2 ahora. Hay que parar ya. A ver si consigo el DRS, gente. Uh, 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 madre mía, a punto de irme ancho ahí. Estoy a 1.0. Creo que me voy a aprovechar un poquito ahora del rebufo. Uh, se me va el coche de atrás. 0.9. A ver si tengo DRS. Ah, sí, 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 DRS. DRS, me engancho. Me engancho a Carlos. Tenemos el DRS. Vamos, 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 DRS. A volar, gente, ahora. 13,7 segundos. Tenemos el DRS. Y ya estamos enganchados a Carlos. Y ahora tengo que aguantar detrás de él. Me va a espolear hacia adelante, Carlos. Cuanto más aguante ahora con el blando, mejor stint tendré con el medio luego al final. Vas a reventar las ruedas, sí, pero me lo estoy cocinando a fuego lento la carrera, gente. Estoy invirtiendo en mi futuro. Esto es una inversión a largo plazo, gente. Hay que pensar en el largo plazo siempre. Es una inversión que me va a dar una buena rentabilidad al final. Estoy aquí con el DRS bastante cómodo detrás de Carlos. Esta carrera huele a podio. ¿Y por qué no la victoria? Nada, la victoria va a ser complicado. Porque tenemos a Charles Leclerc súper enchufado. Y está delante de los tifosi. Está en casa. Le estamos recortando, ¿eh? Medios, sí. Vamos a poner medios. Por cierto, gente, os he puesto aquí en Twitch el enlace a mi cuenta de Instagram. Me haría mucha ilusión si también os pasarais por esa red social, por Instagram, y le pegarais un buen follow. Me ayudáis muchísimo también a crecer en Instagram. Vamos a saludar a toda la gente que nos está siguiendo en Yosas. Bienvenido. ¿Quién más empieza a seguir? En TikTok, en Twitch, en Instagram, en YouTube. Estamos omnipresentes. Esteba, bienvenido. Gracias por el follow, tío. ¡Qué bestia! ¡Madre mía! Menudo ejército de gente siguiendo en TikTok ahora mismo. ¡Qué bestias! ¡Qué bestias! Necesitamos gladiadores en el ejército, en el Puerta Team. Necesito gladiadores en mi equipo para poder afrontar la guerra. Ahí está todo el mundo. Inversiones Puerta. Puerta Corporations. Puerta Industries. ¡Grande, Gonzalo! ¡Me dan miedo esas gomas, amigo! ¡A mí también! Puerta Real Estate. ¡Sí, señor! Me van a explotar los neumáticos ya, ¿eh? Me van a explotar. Están muy calientes ya. Vamos a ver la temperatura. Están ahí a más de 90 grados ya. ¿En qué vuelta entras? Pues yo creo que cuando entren los Ferrari entramos nosotros. Bueno, 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 bueno. ¡Qué bestias sois! ¡Más de 800 personas en TikTok! ¡Casi 300 en Twitch! Vamos a ver si llegamos a las 300 en Twitch, gente. Vamos a liarla un poquito esta tarde. Tarde de carreras. Tarde de Puerta Racing. El mejor directo de Fórmula 1 de habla hispana. Lo tenéis aquí. Estáis presenciando historia. Y nada, gente. Gracias a todos los nuevos gladiadores que se unen a la familia, al ejército de Puerta Racing. ¡Le vas a hacer un kick-tack! Venga, pasando por la parabólica, una de las curvas más bonitas del calendario de Fórmula 1. Ahí están los neumáticos más calientes que el palo un churrero ahora mismo. ¡Madre mía! Me van a explotar, ¿eh? Ojo con los pinchazos aquí. Ojo con los pinchazos aquí. No queremos pinchar. Venga, venga, venga. De momento me siento bastante cómodo aquí detrás de Carlos. ¿Estás loco, Antonio? No, 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 no. Estamos bien, estamos bien. Ojo que parece que voy más rápido ahora que Sainz. Parece que vamos más rápido que él. A ver, voy a intentar el movimiento. Entra, te va a estallar. Bueno, de momento estoy aguantando aquí bien el ritmo del Ferrari. Esta rueda no pasa en la ITV, ya ves. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Llevas 26 vueltas de blando, sí. Casi media carrera ya con el blando. Somos un especialista en cuidar el neumático. Mejor que Checo Pérez. Hazle Sandercat. Ah, tranquilo, tranquilo. Inversión es puerta. Luego tendremos una buena rentabilidad al final de la carrera, gente. Estamos invirtiendo en mi futuro. Luego tendremos un Steam de medio fulgurante de los que hacen afición al canal de Twitch, a TikTok, a YouTube, a Instagram. Y ya sabéis, mis otras redes sociales prohibidas, que también podéis visitar si queréis. Todas esas redes sociales prohibidas nuestras de Clearbox. Pues es hora de entrar, ¿eh? Vamos a entrar, ahora sí. Vamos a entrar ya porque Leclerc ha parado. Vamos a entrar, sí, sí, sí. Los neumáticos están más calientes que Bianca Bustamante. Ahí está. Menuda joyita, ¿eh? Gonzalo, vaya joyita que es Gonzalo. Bueno, pues vamos al pit. Bueno, porque tengo 60% ya de degradación. Voy a poner el medio ya hasta el final. Venga, para adentro. Bloqueando la rueda de delanteras. Y justo para Carlos. Parando todo el mundo ahora mismo. A ver, a ver, a ver qué tal la parada. Venga, que sea buena gente. Venga, bien, 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 bien. Ponemos el medio. Uy, y sale justo por delante. Carlos le pone en el duro. Pimpia en Ferrari. Le han puesto el duro. Qué bestias en Ferrari. Madre mía, no me lo creo. Voy a tirarle el coche. Voy a tirarle el coche en la primera frenada. Carlos que tiene que calentar ese neumático. Uh, uh, viene tráfico por detrás. Un Alfa Tauri. Pifia, pifia, pifia. Sí, sí, sí. Uh, uh, madre mía. El Alfa Tauri que me la ha liado bastante. Richard he perdido tiempo. Uy, salgo muy retrasado. Salgo un décimo. Salimos un décimo, gente. Ahora tengo que volar con este neumático. Lo primero que tengo que hacer es adelantar a Carlos. Estoy tardando. A Leclerc también le pusieron duros. Ojo que puedo ganar la carrera si le pusieron duros a Leclerc. El duro aquí tampoco va muy bien. Venga, tengo que adelantar a Carlos ya porque Russell lo tengo a ocho segundos. Están muy alejados pero tienen el neumático ya de muchas vueltas estos pilotos. Venga, venga, venga. En la recta de meta. En la recta de meta tenemos que adelantar a Carlos. Vamos a por él. Le cogemos la aspiración. Llegaremos a la parabólica. Uh, pierdo carga aerodinámica. El neumático medio que le cuesta meterse en temperatura, eh. Me está costando meter en temperatura el medio. Venga, DRS. Parando ahora mismo. Hamilton, Fernando, Gasly. Si ganamos alguna posición. Llegamos a la primera variante. Me voy a preparar aquí a Carlos. También tengo que cuidar las ruedas traseras. Ojo con el derrape en estas primeras vueltas porque si sobrecalientas el neumático. Luego lo puedes pasar francamente mal al final de la carrera. Venga, le enseño el coche. Ahí va a ser prácticamente imposible. Segunda variante. Y de momento que estoy encontrando un muro en Carlos. Vamos a Lesmo 1. Venga, 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 Lesmo 2. Llegaremos a Ascari. Y ojo porque nos estamos acercando a Hamilton. Hamilton en serio problemas con el duro. Bueno, bueno, mucha velocidad. Carlos lo sabe. Me cubre el interior. Obligamos a Carlos. Bueno, bueno. Carlos, ¿dónde se fue Carlos? Se fue recto ahí. Bandera amarilla en pista. Se ha ido a la grava. Se ha ido a la grava Carlos. Lo pusimos nervioso. Lo pusimos nervioso. ¿Dónde se fue Carlos? Ahí, por Dios. ¿Dónde se ha ido Carlos? Al siguiente gran premio se fue Carlos a frenar. ¡Atención! ¡Muerde el polvo Carlos! Y me lo puso fácil. Me lo puso fácil el Ferrari. ¡Qué bonito! Carlos a dormir. Carlos a dormir. ¡Vamos! Buah, pensaba que me lo llevaba puesto, ¿eh? Fuera bromas. Pensaba que me lo llevaba puesto. Vio la grava y se emocionó. ¡Smooth Operator! ¡Smooth Operator! ¡A volar! Vamos a volar, gente. Venga, tres segundos con Hamilton. Tengo que volar. Tenemos los mejores neumáticos de la parrilla ahora mismo. Hay que hacerse valer y aprovechar este neumático. Leclerc ya cuarto. Vamos, vamos, vamos. Tampoco le recorto mucho a Hamilton. Vamos a apretar un poquito más ahora. ¿En qué posición pensáis que podemos terminar la carrera? ¿En qué posición pensáis? Al podio es seguro, ¿eh? Podio es seguro. Venga, bien. ¡Venga, bien! Negociando la primera variante. Y ahora, recortándole bastante tiempo a Hamilton. 2.7. La diferencia con el británico. Nos vamos a encontrar con los dos Mercedes en unos instantes. Atacando muchísimo el segundo Arzén. Llegamos a las Lesmos. Lesmo 1. Lesmo 2. Bien, manteniendo el coche dentro de lo negro. Y seguimos con la remontada. 2.7. La diferencia con Hamilton. Canasta. Para adentro, Canasta. Gracias por esa suscripción al canal de Twitch. Ahora te mandamos un saludo. ¡Manty, qué bestia! ¡Manty, manty, manty! ¡Animal! Volvió a suscribirse. Renueva la suscripción al canal. Dos mesecitos con nosotros. Y la familia. Tenemos el nuevo guerrero. ¡Manty, 11-09! ¡09, 09, 09! Nuevo guerrero en la familia. Dos meses ya. ¡Y jugón! ¡Qué bestia, manty! ¡Animal! Gracias por seguir confiando. Y espero que estés disfrutando del contenido. Decía Manty que vamos muy bien. ¡Grande, manty! ¡Tú sí que eres el capo! ¡Manty es un capo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡2.3 con Hamilton! ¡Gracias de corazón, manty! ¡Siempre ahí apoyando! ¡Pasando por el Esmo 1! ¡Cerrando la brecha con Hamilton! ¡Russell en serio problemas, sí! Bueno, todo el mundo por delante está en serio problemas ahora mismo. ¡Tus carreras son muy buenas! ¡Gracias, Aitor, tío! ¡Pasando por Ascari! ¡Russell en serio problemas ahora mismo! ¡6 segundos con él! ¡Hamilton lleva duro, sí! ¿Dónde está Foto? ¡En la grava! ¿Dónde va a estar? ¡P3 a 16! ¡Uf! ¡Es bastante, eh! ¡Es bastante! ¡Grande, César! ¡Tú sí que eres la cabra! ¡César, la cabra! ¡Vaya carrerón! ¡Grande, Javito! ¡Venga, seguimos recortando a Russell! ¡Cinco segundos! ¡Uh! ¡Casi me voy a la hierba! ¡Este tío debería de competir, pero en la Fórmula 1 de verdad! ¡Grande, Raúl! ¡Que se ha interesado por el Fórmula 1-23! ¡Gracias a nuestros directos! ¡Qué ganas de que salga ya el Fórmula 1-24, eh! ¡Os voy a enganchar a todos! ¡Al F1-24! ¡Vamos! ¡Cuándo sale el 24, el 31 de mayo! ¡Ya confirmado por EA Sport! ¡Venga, pasando por la parabólica! ¡Seguimos recortando la diferencia! ¡Y Leclerc, que se ha puesto ya segundo, ¿no? ¡Leclerc segundo! ¡Vaya remontada del piloto de Monegasco! ¡Buah! ¡Cómo recorto aquí en la primera variante! ¡Frenamos muy tarde! ¡Ponemos el coche recto! ¡Gas a fondo! ¡Seguimos con nuestra particular remontada con la persecución! ¡It's Saiko! ¡Bienvenido! Pasando por la segunda variante, ya menos de dos segundos, con el Luis Hamilton, el siete veces campeón del mundo. Ahora he perdido algunas décimas ahí, el Esmo 2. Aquí somos más murcianos que los limones. Grande Ronald. El coche que llevamos delante nos saca 2,0 segundos. ¡Vamos, vamos, vamos! Se les tiene que venir abajo el neumático a esta gente. A Russell, a los Red Bull, a Norris, han parado muy pronto. ¡A por el podio! ¡Venga, vamos ahí! Estamos en PC. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Volverán a parar! ¡No, ya no! ¡Grande, Manti! ¡Grande, grande, grande! ¡Venga, 1,7! ¡Seguimos recortando la diferencia! ¡Grande, Alejo! Otro soldado en el ejército de Puerta Racing. ¡Canasta! ¡Para adentro, canasta! Gracias por esa suscripción al canal de Twitch regalada. Ahora te mandamos un saludo. La vuelve a liar Barrio con una suscripción regalada a la comunidad. La volvió a liar Barrio, Barrio, Barrio. Revientando Twitch. Lo rompe el auténtico capo del canal. ¡Qué bestia, Barrio! Piloto del día para él. Gracias, 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 Barrio. ¡Grande, hermanito! ¡Qué grande, hermanito! ¡Grande, Barrio! ¡Qué animal! ¡Qué animal! Gracias de corazón. Gracias de verdad, Barrio, por seguir apoyando el canal. Se agradece muchísimo. ¡Grande, grande, grande! Y ojo, porque ya llegamos a la batalla. Tengo ganas de cuerpo a cuerpo. Tengo ganas de duelos. Y ya lo vemos ahí en el horizonte a estos pilotos. ¡Chano, Chanito! También dos meses con nosotros en el ejército. En el Team Puerta. ¡Chano, Chanito! Vamos a ver, están perdiendo mucho tiempo los Mercedes. Y por delante tenemos a un Williams. ¡Atención! Entran emparejados en Lesmo 1. Están perdiendo tiempo. Se disparan en el pie. Hamilton por delante. Siguen emparejados los dos. Están perdiendo mucho tiempo. Russell, que no ha dicho su última palabra. Aguanta la sexta posición. Pero Hamilton con el DRS. Se viene el zafarrancho de combate. ¡Sí! Hamilton al final pasa. Tiene mejores neumáticos. Y este es el momento. Este es el momento de tirar la puerta abajo. De pegar un puñetazo encima de la mesa. Pasando por la parabólica. ¡Uh! Grande Raúl, que nos apoya desde México. ¡Viva México! ¡Viva Checo Pérez! Y ¡Viva Raúl! Gracias, Capel. 15 segundos con la cabeza. Bueno, bueno, bueno. Por delante. Zafarrancho de combate. Toque de corneta. Hamilton que los adelanta a todos. Ahora está con Albon. Llegamos por detrás. A ver si sacamos partido de la situación. Pescamos en rir revuelto. Encima de Russell. Le cojo la aspiración. Me muevo un lado. Apenas hay espacio ahí. Sigo encima de la caja de cambios del Mercedes. Me muevo a un lado por el interior. Ahí va a ser complicado. Russell que me cierra el interior. Russell entra colado. Salgo con mucha atracción de aquí. Le damos a la batería. Va a ser complicado. Va a ser complicado. Me tengo que quedar detrás. El Esmo 1. Hamilton se escapa. Hamilton se escapa. Tengo que adelantar. Pasando por el Esmodoche. Le mueve el coche a Russell. Aprovechamos el error. Abrimos el DRS. Russell también tiene el DRS. De Albon. Lo adelantamos. Y ojo que llegamos a Skari. Emparejados los dos. Pero no más tarde que él. Para adentro canasta. Y estamos ya en la estela de Albon. Encima de este alerón trasero del Williams. Y vamos a por él. Vamos a por el Albon que me cubre el interior. Vengo con mucha velocidad. Lanzado. Me lo preparo aquí en la parabólica. Entra un poco colado. Tocamos el césped. Pierdo tiempo. He perdido tiempo ahí. Me fui al césped. Pero tendré el DRS. A ver si Albon tiene también el DRS de Hamilton. Sí. Ah, qué pena. Tiene el DRS de Hamilton. Me va a acostar aquí. Le amago por el interior. Le tiro el coche. ¡Le tiro el coche! Desde Mozambique. Le tiro el coche. Desde Papua, Nueva Guinea. Para adentro. A Albon. Están en las lonas. Y seguimos la estela de Hamilton. Hamilton que me va a llevar hacia arriba. Hay que seguir la rueda de Hamilton. Esto parece MotoGP. Vamos enganchados a la rueda de Valentino Rossi. Esto parece Moto3. Aquí pillándonos las ruedas de los pilotos. Venga, Hamilton. Lánzame hacia delante. ¿Quién de aquí va al Miami GP? ¿Alguno de aquí por Miami? Venga, venga, venga. Le cojo la aspiración a Hamilton. Hamilton. El Litu que vive en Miami. ¡Qué grande, Litu! Venga, venga, venga. Tenemos a Hamilton a seis décimas. Vamos a ver por qué puedo abrir el DRS. Abrimos el DRS aquí. Abrimos el DRS. Vamos a por él. Venga, venga, venga. Que le recuerdo la diferencia. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahora me he movilado. Paramos el coche bien. Pasando por la primera variante. Y a ver si podemos adelantar a Hamilton. Y seguir con la remontada. Buah, tenemos a Verstappen a ocho segundos. Bastante lejos Verstappen. Que es mi máximo rival. Por el Mundial. Uh, madre mía. Y vamos a intentarlo con Luis. Tengo más o menos el mismo ritmo que él. Un poco más ahora. Y el que se está dejando mucho tiempo Verstappen. Eh, Checo segundo, eh. Checo segundo enganchado al alerón trasero de Leclerc. Vamos, venga. Tengo que adelantar a Hamilton porque estoy ya perdiendo tiempo detrás. Hamilton va más lento que yo. A mi parecer. Grande Luis Joaquín. Que nos apoya en TikTok. Vamos a saludar a todo el mundo que nos empieza a seguir ahora mismo. En TikTok, en Twitch. A ver quién tenemos. Raúl Cuevas, Grinche, Vinny, Joaco, Javi. Locura. Menudo ejército que estamos formando en Puerta Racing. La estáis liando, gente. La estáis liando. Todo el mundo, uniéndose a la familia. Todos los gladiadores. Ya somos parte del ejército. Menudo ejército que estamos formando aquí en Puerta Racing. ¡Qué locura! Se vino la locura a Twitch, al directo de TikTok. ¡Locura! Vamos. Encima de Hamilton. De momento que no consigo adelantar. Pero lo bueno es que estamos recortando la diferencia con Verstappen y con Landon Orris. Esto no es Simula, ¿no? No, esto es Monza. Alguien de aquí va al Gran Premio de Monza. Me han dicho que es uno de los más espectaculares para ir. El ambiente es súper bueno. Venga, pasando por Ascari. Verstappen tercero. Sí, adelanta a Landon Orris. Se están dando de res. Landon Orris y Verstappen. Bueno, 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 bueno. Y por delante Leclerc. Que está peleando con Chico. Chico que no se descuelga, ¿eh? Chico muy peleón. No se descuelga. Atención. Vengo en lanzada por Hamilton. Por fuera. Ahora se ha quedado sin batería. Damos cuenta de él. Cuánta velocidad. Bugatti Chiron el McLaren. Transformación total del coche Papaya en un Bugatti Chiron. Adelantamos a Hamilton. Por pura velocidad punta. Y vamos a por Norris y a por Verstappen. Hacemos verde del primero. Pasando por la segunda variante. Aprovechando todo el ancho de la pista. La diferencia con Landon Orris. Mi compañero de equipo. Cinco segundos. Vengo muy rápido. El coche que llevamos delante nos saca 5,7 segundos. Uy, y Hamilton encima, ¿eh? Hamilton no consigue, no consigo dejarlo atrás. Hamilton se ha pegado a mi alerón trasero y está aprovechándose de mi DRS. Pasando por la parabólica. Hamilton que creo que me la va a devolver. Hamilton que me la va a devolver aquí. Seguramente con el DRS. Y esto tampoco me va mal. Nos estamos dando relevos. Hamilton y yo. Y no estamos perdiendo tiempo con estas maniobras. Mientras no hagamos apurar de frenada emparejados. Y los adelantamientos sean por pura velocidad punta. Nos ayudamos. Nos estamos dando relevos, Hamilton y yo. Trabajando como si estuviésemos en el mismo equipo. Y cada vez más cerca del podio. 4,7 con Verstappen. Pasando por la segunda variante. Atacando mucho los pianos. Saltando por encima de ellos. Cada vez que quedan menos vueltas. Se me ha pasado volando la carrera. Van a quedar al paso por la línea de meta. 11 giros. Y seguramente lo máximo a lo que pueda aspirar. Esta tarde es al podio. Porque para adelante Leclerc y Checo están en otra galaxia. Un gran de tweets. Ahora te mandamos un saludo. Dani Racing jugón. ¡Qué bestia! Cuatro meses en la familia. Un auténtico veterano. Es el coronel del ejército. ¡Qué grande! ¡Qué capo! Es un jefe. Dani Racing. Todo el mundo saludando a Dani. Porque ya es uno de los veteranos. Cuatro meses vuelve a renovar su suscripción. Y ahí está el coronel del canal. Grande, grande, grande Dani. ¡Qué bestia! Gracias de corazón, tío. No sabes lo que me ayuda. El apoyo. Sin vuestra ayuda, gente. Sin las suscripciones. Sin los follows. De verdad que no podríamos hacer directos cada día. Gracias, Dani Racing, por estar ahí siempre, tío. Gracias de corazón. Pues tenemos otro guerrero más en el ejército. Otro más. Otro gladiador. Menudo ejército que estamos formando. Estamos listos para la guerra. Aquí no nos para nadie. Estamos listos para la guerra que tendremos mañana con Fotorazer. Y atención porque el viernes se viene guerra. También con el resto de streamers. Participaremos en el 100% de Australia. Correremos contra otros streamers. Y necesito al ejército. Necesito a vosotros que estéis activos el viernes a partir de las 10 de la noche. Horario Peninsular Español. Y todo el mundo con el Team Puerta apoyando. ¿Qué volante es? El Open Wheel de Trackmaster. Bro. Bueno, cada vez más cerca de Verstappen. 2.8. Están cayendo las gomas. Tanto de Verstappen como de Lando Norris. Y Hamilton y yo por detrás con gomas más nuevas. Que nos acercamos. Alex y Nieto. Aquí estaremos el Team Puerta. Grande, tío. ¿Alguna vez ha sido haber algún Gran Premio Puerta? Sí. He ido. He tenido la suerte de ir dos veces. A ver el Gran Premio de España. Al circuito de Cataluña. A Montmeló. La verdad es que es una experiencia muy guay. Que se la recomiendo a todo el mundo que pueda ir. Hasta ahora 3x1. Bueno, es mucho lo que pides, ¿eh? Barrio. Mucho lo que pide Barrio. 3x1. Aquí en Monza. ¿Qué circuito recomiendas ir a ver? Me han dicho que Monza es espectacular. Por eso decía antes si alguien había ido a Monza. Porque me han dicho que es una locura Monza. También me han recomendado el Gran Premio de Hungría. Budapest es una ciudad que está bastante bien. Y es un Gran Premio que mola bastante. Además, no es excesivamente caro, me han dicho. Vamos, vamos, vamos. Entramos ya en la vuelta 45. Quedan 9 para el final. Vamos a meternos en la lucha por el podio. México tiene que ser una bomba total. Tiene que ser una olla a presión México. Pasar ahí por la zona del estadio con un Fórmula 1 tiene que ser increíble. Y más siendo mexicano, por supuesto. El Gran Premio de Budapest son 120 euros todo el fin de sí. La verdad es que está bastante bien. Y luego es una ciudad bastante divertida. Te puedes pegar un fin de semana de locos en Budapest. La verdad es que es uno de los que recomiendo. Venga, pasando por el Esmo 1. Ya lo tenemos en el punto de mira a Luis Hamilton. Ya están aquí. Sí, sí, Copolican. Ya estamos aquí. Uh, uh. Me voy largo. Me voy largo. Por hablar. Por hablar. Por cierto, gente. Al final del directo, quedaos por aquí. Porque quiero que me ayudéis a hacer de nuevo otra invasión a otro directo de otra gente, de otro streamer. Y es importantísimo que mostremos apoyo a los demás streamers, pues para que Fuerta Racing, la comunidad vaya ganando crédito y sigamos ampliando horizontes y llegando a más gente. Entonces, lo que vamos a hacer al final del directo, me voy a despedir de vosotros y os pido que os mantengáis porque os voy a hacer raid al canal, al directo de algún otro streamer. Y necesito avalancha de Team Puerta en el chat. Todo el mundo apoyando al streamer. Eso me va a ayudar muchísimo. También nos va a ayudar a nosotros a llegar a más gente y a que Team Puerta sea reconocido, pues, por cuanta más gente, mejor. Bueno, ya estamos aquí. Hamilton progresando. Lando que está en las lonas. Lando sufriendo con el neumático. Pasando por el Esmo 1. Ojo que Lando se queda, eh. Lando Norris que se descuelga. No consigue aguantar el ritmo de los de delante. Y me preocupa mucho Hamilton porque lo veo muy fuerte con el neumático duro. Creo que vamos a dar cuenta de Lando Norris aquí. No me lo pone fácil mi compañero de equipo. Mucha velocidad. Por fuera, por fuera, por fuera. Por fuera, Lando. Y vamos aquí a la lucha por el podio. Hamilton. Duelo entre Verstappen y Hamilton. Hamilton me recuerda esto al año 2021. Y ojo porque la pueden liar. Como ya lo hicieron en el 2021 en la frenada de la 1. Bueno, 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 bueno. Verstappen cruzando el coche. Vengo yo. Le puedo robar la cartera a los dos. Atención, Verstappen. Me cierra el hueco. Le hacemos un San Jacobo a Hamilton. San Jacobo a Hamilton. Me pongo a tercero. Qué bestia. Qué disparate. Velocidad total. Hay que parar el coche. Bueno, 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 bueno. Tres por uno. Tres por uno. Ahí. Qué bonito. Pensaba que me iba a costar más, pero me los he quitado de medio rápido. San Jacobo a Hamilton. Qué bonito. Qué bonito el adelantamiento. Y ahora hay que tirar. Llegamos a los de delante. No creo, ¿no? No creo. Ojo. Checo va primero. Si se molestan, a lo mejor puedo llegar. Ah, pero no creo. Me faltan muchas... Me faltan pocas vueltas ya. ¿Has visto cómo has hecho tres por uno? Total. Qué grande, Barrios. Siete vueltas, diez segundos. Lo veo complicado. Pero vamos a intentarlo. Es que además se están dando DRS. Por delante que se están dando DRS. Y me va a costar llegar. A ver si se molestan. Leclerc primero ahora. Y ojo porque Hamilton viene muy fuerte por detrás. Me da mucho miedo Hamilton. Hamilton viene como un tiro. Uy, entrado colado ahí. Vamos a ver la degradación también. Uy, pues mirad las ruedas. Ojo con las ruedas traseras. Porque las tengo ya en las lonas. Hamilton a un segundo. Bueno, bueno, bueno. Hamilton parece que tiene mejores neumáticos ahora. El piloto británico va con el duro. Y parece que la aguantan mejor. Yo ya estoy sufriendo bastante. Uno, me entra el coche. Lesmo uno. Pierdo tiempo. Lesmo dos. Y Hamilton encima, ¿eh? ¡Guau! Pues no me voy a poder escapar, ¿eh? No me voy a poder escapar. Voy a tener que luchar. La tercera posición con Hamilton al final. Por delante, que se siguen parajando las posiciones. Leclerc y Checo. Hamilton viene muy fuerte con el neumático duro. Parece que ha llegado más entero que nosotros al final. Con esas ruedas. Relevos con Hamilton para llegar. Uf, es que están muy lejos. Están muy lejos. Voy a centrarme más. En amarrar la tercera posición. Que en intentar llegar a la cabeza. Bueno, bueno. Hamilton es un disparo. Con el Mercedes. Con el DRS. Bueno, vamos a ver el ritmo de Hamilton ahora. Tengo que guardar batería. ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Ah, no, no, no. Vale, 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 vale. Nada, nada, nada. Conserva rueda. ¡Uf! Lo intento por fuera. Aquí va a ser complicado. ¡Uf! Madre mía, vaya trayazo del coche. Eh, buah, estoy sufriendo mucho, gente, ahora. Estoy sufriendo mucho con el neumático. Vaya latigazo me ha pegado el coche. Ojo que puedo perder la zona del DRS con Hamilton. Vaya latigazo me ha pegado el coche. Estoy sufriendo ahora con las ruedas. Mirad la degradación, sobre todo en las traseras. No puedo cometer errores ahora. Un error y me quedo sin opciones de podio. ¿Cómo ahorras batería? Se recarga sola en las frenadas. Así es como vas ahorrando batería. La vas recargando en las frenadas. Barthi, ¿qué tal? Por detrás. No tenemos peligro de Bestop ni de Lando Norris. Están a tres segundos. Y lo que tenemos que hacer es centrarnos en Hamilton. Vamos a cuidar el neumático, sobre todo los traseros. A intentar guardar batería para las últimas dos vueltas. Pues esto va a estar súper justo. Me estoy jugando el podio. Lo bueno es que le vamos a meter puntos a Bestop. Pero Leclerc nos recorta la general. Ojo con Leclerc porque puede ser un rival por el Mundial. Y se va a llevar 25 puntacos. Aunque Checo está súper peleón. Ojo con Checo porque no ha dicho su última palabra. Vamos a ver. Encima de Hamilton, de RS. Llegamos a Skari. Van a quedar tres vueltas para el final. Al paso por la línea de meta. Neumático ya. En situación crítica. Y Hamilton parece que llega más entero que nosotros. Con el duro. Pasando por la parabólica. Quedan unas cinco vueltas. Y venga, abrimos el de RS. A por él. Estoy lejos. Tres décimas. Se me acaba el espacio. Se me acaba el tiempo y el espacio. Hamilton que me cubre el interior. Hamilton. Que le vio las orejas al lobo. Y se puso en medio de la pista. Y ya lo estamos poniendo nervioso a Hamilton. Que tiene que cambiar la trazada. Vamos a llegar a la segunda variante. Estamos en la vuelta 51. Van a quedar dos. Lo intento por fuera. Aquí va a ser complicado. A ver si se va largo como antes hizo Carlos Sainz. Pasaremos ya por el Esmo 1. Hamilton va muy rápido en esta zona. En la zona rápida. Tiene mucha carga aerodinámica ese Mercedes. Además aprovecha mucho el ancho de la pista. Subiéndose por los pianos Hamilton ahora mismo. Vamos, vamos, vamos. Encima de él. Le enseño ya el hocico a Hamilton. Pasamos por Ascari. Van a quedar dos vueltas. Tengo que intentarlo ya en la siguiente vuelta. Vamos a ver por qué Hamilton se despega un poquito. Cuatro décimas con él. Entraremos en la parabólica última curva. Y van a quedar dos giros. Vamos a usar la batería aquí. Uy, me como demasiado el piano interior. Parabólica. Le damos a la batería. Vamos a intentar el movimiento sobre Hamilton. Encima de él. Abriremos el DRS. Vamos allá. Boca del McLaren abierta. Le recorto encima de la aspiración. Venga, 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 venga. Hamilton en el medio por el exterior. Por el exterior. Hamilton que me cierra bien. Atención, Hamilton. ¿Qué hace Hamilton? Hamilton que se pone en medio. No me deja pasar Hamilton. Espera la última, decía Galician Fighter. No me voy a esperar. En cuanto encuentre el hueco, le tiro el coche. No me la quiero jugar a la última vuelta. Tengo bastante batería. Eso es bueno. ¡Guau! Cómo se me mueve el tren trasero. Vamos a ver aquí el Lesmo 1. Si puedo recortarle. ¡Guau! Hamilton se escapa. Lesmo 2. ¡Guau! Va deslizando Hamilton ahí. El Lesmo 2. Vamos a ver ahora. Llegaremos a la curva de Ascari. Muy rápido. 340 kilómetros por hora. Hamilton que se mueve en el último momento. Cuando estábamos casi emparejados. Al límite. La maniobra del inglés. Vengo muy rápido por detrás. Vamos a entrar en la última vuelta. Estoy encima de la caja de cambios de Hamilton. Bueno, bueno, bueno. Por el interior. Antes de llegar a la parabólica. Pero quiero el DRS. Quiero el DRS. Levanto. Hay que jugar inteligente a Hamilton. Que se le mueve el coche. Tendremos el DRS ahora en la recta de meta. Vamos a gastar toda la batería. Vamos a por él. Vamos a por él. Vamos a por el DRS. Abrimos el alerón trasero del McLaren. ¡Bugati! ¡Tirome! ¡Cómo a Hamilton! No hay hueco ahí. No hay hueco ahí. Páralo, 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 páralo. Entró colado. Última vuelta. Y ahora hay que mantener la posición. Tercero. Y Hamilton que viene como una exhalación por detrás. Parece que tiene mejores neumáticos que nosotros. Hamilton que va a dar el todo por el todo. A ver si podemos poner el broche final a este carrerón con el podio. A ver si conseguimos mantener a Hamilton detrás. Pasando por el ESMO 1. Vamos a usar la batería aquí. Está encima Hamilton. Está encima Hamilton. Vamos a ver por qué. Tiene el DRS. Me va a arrancar las pegatinas Hamilton. Hamilton por fuera. Me adelanta Hamilton. Hamilton. Latigazo a Hamilton. Vamos a ver con la batería ahora. No sé yo, ¿eh? No sé yo. Dos décimas. Bueno, bueno. Se me escapa Hamilton. Se me escapa Hamilton. Le voy a tirar el coche. En la parabólica. Atención. Le parpadea la luz. Bueno, bueno, bueno. A punto de tocarme. A punto de tocarme con Hamilton. Entró largo. Hamilton detrás. Entrado como un elefante en una cacharrería. Balón. Balón a Hamilton. Vamos a quedar terceros. Tercero al final. Bueno, 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 bueno. Estamos muy contentos. Qué locura. Qué locura. ¿Desde dónde me he tirado en la parabólica? Limpio, 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 limpio. Tercero. Tercero. Vamos ahí en parabólica. En la parabólica. Qué bestia. Tercera posición al final. Buah. En la de hoy, Pedro. Y 1.500 personas en TikTok. Más de 300 personas en Twitch. Qué bestias. Quedaos por aquí, por favor. Me ayudáis muchísimo si os queráis. Porque vamos a hacer raid a otro streamer. Y quiero que el Puerta Racing, que el Puerta Team, se haga notar. Que empecemos a ganar relevancia. Que nos conozca la gente. Y que sepan que el Team Puerta es el mejor. ¿A quién queréis que le hagamos el raid, gente? ¿A quién nos cae bien? De los sim racers. De los streamers de Sim Racing. ¿Quién es el que mejor os cae? Le hacemos el raid a él. Y quiero que el Team Puerta invada el directo de esa persona. Y que nos hagamos notar. Que hagamos ruido. Porque somos los mejores. Vamos a ver. Puerta en la velada. Buah. Pues mi gancho de derecha. No veas, eh. Mi gancho de derecha. Pam, pam, pam. Pam, pam. Y mi jab. ¿Qué os parece mi jab? Bueno, gente. Dicen por ahí Jorge. También está por ahí Yarno. Yarno Opmir. Jorge Jorpa. Venga. Pues nos vamos a despedir. Mil gracias de corazón. A todo el mundo que ha estado ahí. Y quiero. Al ejército. Quiero a mi ejército. Al ejército de Puerta Racing. Que mostréis. Quién manda aquí. Qué comunidad es la que manda. En Twitch. Y vamos a liarla. Quiero que la liéis gente. Voy a estar muy pendiente. A los comentarios del directo de la persona. A la que le vamos a hacer raid. Y vamos a ver a quién le hacemos el raid. A ver quién hay conectado. Vamos a hacernos notar gente. No os vayáis porfa. No os vayáis. Porfa. Chicos. Le hacemos a Jorpita. Venga. Le hacemos a Jorpa el raid. Vamos a hacérselo a Jorpa. Que me cae bien. Entero. Súper bien a la recta. Carretas. Mejorando una décima y media. Venga. A Jorpa. A Jorpa. Que es un crack. Literalmente el mismo tiempo. Lo que no sé es cómo. Benenay se ha hecho... Es que no lo entiendo. Vamos a hacérselo a Jorpita. ¿Vale? Ay, Carretas. ¿Qué está haciendo el tío? Vale. Quedaos por aquí, porfa. ¿Qué está haciendo el Carre? No entiendo nada. Otro día se lo hacemos a Jorge. Venga. A Jorge. A Jorge. Sí. Tenéis razón. Vamos a hacérselo a Jorge. Que fue mi compañero de equipo. Vamos a hacérselo a Jorge. A Jorge. A Jorge. A Jorge. Y otro día a Jorpita. Venga. Me habéis convencido. Que al final Jorge fue mi compañero de equipo el otro día. Y pude charlar con él. Está bien. Y la verdad es que me cayó bastante bien el chaval. Venga. Jorge. Todo el mundo para el directo de Jorge. A ver. Por favor. Quedaos por aquí, gente. Me ayudáis muchísimo si la liamos y le mostramos el apoyo a Jorge. Vale. Inicia Raid. Venga. Voy a estar pendiente de los comentarios, ¿eh? En el canal de Jorge. Ningún piano, básicamente. Algunos sí lo puedes medio remazar. Pero, por ejemplo, este. Sokram. Gracias por el follow. Así no, pero se puede. Venga. Si te lo quejas a otros, los que son altos, sobre todo, te vas a la verga. Ojo, nos ha hecho una Raid Puerta. Qué grande, tío. Un abrazo muy fuerte en el culo. Enorme puerta, tío. Espero que lo hayáis pesado. Muy guay. El Team Puerta. Estamos aquí sufriendo, haciendo open lobbies. Bajo la lluvia. No sé cuántos DNF llevamos ya, pero bueno.